Mirad, o sea, esto Mira que ya está en sitios guays, pero es que esto Lo supera, esto es un sueño Mirad que agua, por favor Encima os he dicho que tenemos de las mejores habitaciones Porque es como la última de la pila Y se ve el sunset, que flipas Atardecer, idiomas queridos Os estoy informando, ah y por fin me he podido quitar Y puedo ir en bikini Porque aquí evidentemente puedes ir de coca No como en las islas locales Porque es que es tapada Ya estamos aquí, hello Estamos aquí y os queremos enseñar Como mola, voy a hacer un room tour